Saludos desde la ciudad de Condala, donde hemos venido para disfrutar de otra gran velada de fútbol. Aquí estamos dos trovadores, Lama y González, para contárselo. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Ahí vemos el Barça, que jugará contra el Villarreal. Hola Manolo, hola a todos. Hoy toca partido de la competición de la regularidad. Seguro que ambos equipos lo tienen todo preparado para enfrentarse al rival e intentar hacerse con los tres puntitos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No cards from the referee today! ¡Martinez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!